Como siempre cuando termina un año hay un balance de boxeadores que destacaron y otros que aún no acaban de convencer. En nuestra lista de los que no convencen vamos a mencionarle hoy a dos. Comenzamos con el chino Zhou Shumin quien es considerada la principal carta de triunfo del boxeo profesional en ese país asiático. Aunque fue bicampeón olímpico y un dominante boxeador aficionado como profesional aún no ha demostrado mucho con todo y que permanece invicto y que consiguió en este 2014 el primer knockout de su incipiente carrera. Lo cierto es que a Shimin lo han puesto con rivales de segundo nivel y no ha convencido del todo. El otro hombre del que les hablamos es el mastodonte estadounidense Deontay Wilder quien es todo un portento físico, tiene 2 metros 11 de estatura y pesa 100 kilos de peso. Tal vez algunos discutirán su exclusión en esta lista, pero lo cierto es que Deontay Wilder ha noqueado a sus 32 rivales pero hombres de escaso nivel. Por eso nos preguntamos si para el 2015 lo veremos ya contra rivales de envergadura para quizás sacarlo de esta lista de los hombres que pese a sus condiciones, pese a todo lo mucho que se habla de ellos aún no acaban de convencer. Amigos del canal de boxeo Deontay Wilder y Zhou Shumin, dos de los que no los convencen. ¿A ustedes cuál de los boxeadores actuales no los convencen de los que están llamados a triunfar? Queremos conocer su opinión.